Muy buenas tardes a todas y todos, mi nombre es Luis Luxinger, soy especialista en post cosecha y cadena de frío y Adama y Uwanoa me han invitado a que les dé una charla breve de 20 minutos sobre el impacto de la deshidratación en la calidad de escobajo en nuevas variedades de uva de mesa. Así que mi agradecimiento para ambos por este honor. Solamente partir diciéndoles que hay que cuidar el raquis, queremos pasar de un raquis pardo, deshidratado, de escobajo verde, básicamente porque el consumidor considera eso un aspecto de frescura, de calidad. Y el problema es que todos queremos un cambio, pero cuando se nos pregunta quién quiere cambiar, nadie. Cuando se nos pregunta quién quiere liderar el cambio, ahí definitivamente no hay absolutamente nadie. Claramente en este escenario que tenemos con las nuevas variedades debemos tomar la decisión de hacer un cambio. Por lo tanto, debo dejar de hacer lo mismo para conseguir algo diferente, como van a ver en esta presentación. La tecnología post cosecha no mejora la calidad de la fruta, a lo más la mantiene, pero sí les puedo asegurar que puede arruinarla si no se maneja bien. Y en términos generales en el mundo, y particularmente en Uwamese, se maneja bastante mal. Y hoy ni mañana hacemos milagro. Chile, que aún es el principal país exportador de Uwamese del mundo, y consideramos todos los costos de producción hasta que la fruta llegue a los mercados de destino, desde cosecha, que es un ámbito propio de la post cosecha, tenemos del 70-82% de todos los costos. Por lo tanto, si no consideran la post cosecha una disciplina fundamental e importante, al menos considerarlo desde el punto de vista, desde los costos que están involucrados. Chile es un país que viaja mucho a distancia, pasa mucho tiempo en tránsito, llegando a Asia hasta a veces 42 días o más incluso. Y en el ranking de los países que en promedio más kilómetros recorren, está Chile y Perú, que somos países fuertemente exportadores de productos hortoflutivos. Y de uva de mesa. Tienen que tener claro que la producción de fruta es un fenómeno natural. Lo natural es producir la fruta. Y lo natural también es la senescencia, el deterioro del producto. Por lo tanto, en la post cosecha nosotros permanentemente vamos contra la corriente, por así decirlo. Por lo tanto, desde el mismo momento en que yo cosecho un fruto, comienza el deterioro. El fruto es un alto porcentaje es agua, aproximadamente 75% es agua. Y cuando yo remuevo ese calor, producto de la respiración, se forma energía y gran parte de esa energía se disipa como calor, estoy removiendo vapor de agua. Dicho de otra manera, el proceso de mantener la cadena fría, el proceso de enfriamiento, es altamente deshidratante. Lo que pasa es que mantener la fruta sin enfriar es absolutamente detrimental. La fruta no podría llegar a los mercados. Entonces, una cosa es el contenido de agua que les acabo de explicar. Otra cosa es el vapor de agua que está en los espacios intercelulares. Que siempre el fruto, los espacios intercelulares, tienen un 100% humedad relativa. Lo que hay que tener claro es que la deshidratación es un proceso netamente físico. Que después de esta deshidratación ocurra un pardeamiento es una consecuencia. Por lo tanto, a mí me parece que abordar el problema del pardeamiento a los ráquis solamente desde el punto de vista pardeamiento, solamente un problema de oxidación, algo enzimático, es un error. Yo diría que el 90% del problema es físico y por eso hay que aprender a tratarlo como tal. Hay un muy bajo porcentaje de agua en el peso del aire, que es muy importante para cosecha. Y para entender estas propiedades, en el fondo, para poder entender la deshidratación y muchas otras cosas, es fundamental entender la cicrometría, que es la medición de las propiedades de calor y vapor de agua del aire. Entonces, nosotros queremos evitar la pérdida de agua del racimo y lo primero que se va a afectar es el racimo. La pérdida de agua, la deshidratación, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, estoy perdiendo peso. O sea, si pierdo un 5% de peso, estoy perdiendo un 5% de producción. Y dentro del mismo lado de la moneda, también puedo llegar bajo peso, si estoy haciendo bajo, por ejemplo, peso fijo, o incluso si mi producto llega bajo el peso en el mercado de destino. Y lo segundo, es lo que yo llamo el potencial de deshidratación. Esto lo saqué del año 75 de Robinson, donde ellos señalan, para distintas especies, cuál es el máximo porcentaje de peso que se puede perder para que se afecte la apariencia de un producto. Y en este caso, en la UAMS dicen que un 5% para que exista marchitez del arrugamiento, marchitez de la valla, cosa que esto es falso. Esto probablemente lo hicieron con fruta cosechada que ya llevaba bastantes días en almacenaje. Entonces, ¿qué es el potencial de deshidratación de acuerdo a mi definición? Partiendo con el peso desde la cosecha, es cuánto puedo perder de peso, el máximo pérdido de peso, hasta que se me afecte la apariencia. Obviamente, para esto tengo que tener escalas, ¿ok? Esto se hace en una oficina caliente, a alta temperatura, mientras más alta sea, te puede tener el resultado. En el fondo, yo voy midiendo todos los días el peso neto de la fruta, para determinar el porcentaje de deshidratación, hasta que en el pedicelo, yo tengo una nota 3, pardo verdoso, o tengo una nota 2 en los laterales o en los hombros. Ese sería el máximo de peso. Y para las variedades tradicionales, en general estamos hablando de un 3,5, un 5%. Obviamente hay que tener escalas, les voy a dejar el PDF, para que puedan verlo con más calma, y aquí tengo muy poco tiempo. Obviamente, el color del raki característico es propio de la variedad, hay que partir con ese color. Acá tenemos alguna información de que ya se llega a deshidrataciones severas, con valores de variedades tradicionales, de alrededor de un 3,5, 4%, lo que me parece que se partió con esta fruta después de que haya sido cosechada. Y el problema es que tenemos que las nuevas variedades pueden llegar a tener menos de un 2,5 potencial de deshidratación. Por lo tanto, claramente, Houston, we have a fucking problem. Esto es un problema muy serio. Por lo tanto, tenemos que, no se puede gestionar lo que no se mide, y tenemos que empezar a sacar información. Este es el esquema muy general de las alternativas que tengo para procesar la UMS, pero como no tengo tiempo, básicamente decirle que acá, estas son las principales, en rojo están los principales momentos donde pierdo, etapas donde pierdo deshidratación, básicamente en el campo, en espera de proceso, durante el aire forzado, en almacenaje, en transporte marítimo, en la distribución. Claramente, con la forma tradicional como lo estamos haciendo, las nuevas variedades, con las nuevas variedades no va a ser posible no sobrepasar el potencial de deshidratación. Por lo tanto, una de las formas para disminuir esto es la limpieza, es hacerlo en un packing de limpieza, no hacer la limpieza en campo, porque obviamente está causando graves daños. Y también tener un aire forzado de materia prima a cajas cosecheras. Obviamente, con las temperaturas que tenemos hoy en día, no se puede pretender hacer un packing tipo americano, o packing en bajo parrero. Tiempo fundamental. Yo tengo que bajar los tiempos de traslado de la fruta y los tiempos de enfriado para disminuir la deshidratación. Después pueden ver esto con mucha calma. Entonces, ¿cómo se produce la deshidratación? Con la tabla cicrométrica. A mí solamente explicar esto online me toma dos horas para poder explicarlo de la manera que se pueda entender. Por lo tanto, solamente les quiero decir que el agua, por las propiedades cicrométricas, el aire tiene una mayor cantidad de vapor de agua a mayor temperatura, que es lo que tiene a menor temperatura con la misma humedad relativa. Esta tabla me sirve para poder explicar cómo se produce la deshidratación. Y la deshidratación se produce, obviamente, entre un fruto o un raquid, da lo mismo, y un ambiente. En este caso, el ambiente está a 30 grados con un 70% de humedad relativa, la fruta está a 30, siempre la fruta está con un 30% de humedad relativa. Entonces, aquí se produce cada combinación de temperatura y humedad relativa en una presión de vapor, y por la déficit de presión de vapor se produce la deshidratación. Vale decir, el vapor de agua sea un ambiente de mayor humedad, uno de menor humedad relativa, y por eso se produce la deshidratación. Para entender que en la medida que yo voy bajando la temperatura, el déficit de presión de vapor es menor, por lo tanto, es menor la deshidratación. Y, obviamente, mientras más baja sea la humedad relativa, por ejemplo, en Hermosillo, en México, o en algunas zonas de California, esto es mucho más relevante e importante tener que enfriar la fruta rápida. Esto también me sirve para entender que mientras más rápido enfrie el producto, disminuyo los déficit de presión de vapor, y mientras más rápido enfrio, es por menor tiempo que tengo esta deshidratación de vapor, por lo tanto, enfrio más rápido. Por lo tanto, es un mito, es una falsedad decir que el enfriamiento rápido deshidrata a la fruta. Es todo lo contrario. En el fondo, nosotros estamos haciendo todo lo contrario que lo estamos haciendo. También para decirles que, si dejo, ustedes lo pueden ver con calma, si dejo una fruta fuera, se van a dar cuenta que deshidrato menos, a temperatura ambiente, que si meto la fruta directamente, por ejemplo, en un contenedor refrigerado, a una cámara de recepción fría. Esto justamente por el déficit de presión de vapor. Obviamente que si dejo la fruta fuera, y aumento, y le coloco algún tipo de capuchón, alguna cubierta plástica, obviamente tiene que ser perforado, y lo que estoy haciendo es aumentando la humedad relativa, y disminuyo la deshidratación. Muchas de las especies se enfrían al llegar al packing preembalaje. Cereza, frutos de carozo, arándanos, damascos, muchos. La pregunta es, ¿por qué la uva de mesa no se hace? Eso es solamente porque hay una serie de conceptos que están errados. Afortunadamente en Perú lo hicimos hace ya prácticamente, no, aquí yo me equivoqué, esto debe ser el 2013, 7 u 8 años atrás ya hicimos los primeros perfiles de materia prima de uva de mesa. Estamos con Beta, fue el pionero, después con Sanford, después le siguió Ecosaki, un par de empresas más que asesoros. Obviamente que para esto yo tengo que tener el packing climatizado. Y en Chile, recién se hizo esta temporada, a principios de año, con la empresa agrícola Pintigo, el cual tengo el orgullo y el honor de asesorar, así que mis felicitaciones por ser innovadores en Chile. ¿Qué factores de la fruta afectan la pérdida de agua? La relación superficie-volumen. Y como el raquí tiene una mayor superficie-volumen en relación a la valla, se desirata primero el raquí, primero se desirata el pedicelo, después el lateral, que es más delgado que el eje central al final. Cutículas, por lo tanto evitar manipulaciones, y todo tipo de golpes. Por lo tanto, todo lo que es limpieza en campo, está acentuando el problema de deshidratación. Por lo tanto, hay que hacer packing de limpieza. Y también ocurre cuando maltrato la fruta. Por lo tanto, esta es una muy buena alternativa al packing de limpieza. Mucho mejor alternativa que hacer un packing americano o enfriar en parrón. ¿Cómo aumenta la deshidratación del escobajo? Obviamente, y cómo la disminuyen, haciendo lo contrario. Por exceso de manipulación del racimo, limpiar en parrón, demoran trasladar la fruta packing, esto es muy común, demoran embalaje, demoran enfriamiento, demoran embarcar, almacenaje a alta temperatura y baja humedad relativa, y obviamente tránsitos largos, como es la situación que tenemos hoy en día en el caso de Chile y Perú. ¿Cómo se disminuye la deshidratación? Lo más importante es enfriar rápido, bajar la temperatura y aumentar la humedad relativa. Pero mucho más que aumentar la humedad relativa, que también es un mito, la humedad relativa está idolatrada hoy en día. Hay que enfriar rápido porque quiero bajar el déficit de la producción de vapor. Por lo tanto, hay que tener muy claro la interacción de la especie, los envases, los embalajes, el diseño de los equipos y la forma de enfriar. Porque cada uno está trabajando por separado y debemos trabajar en conjunto. Por lo tanto, lejos lo más importante es trasladar la fruta rápido, tiempo, y enfriar la materia prima a la menor temperatura posible, siempre y cuando se tenga un sistema climatizado. Si tienen un récord Guinness de enfriamiento forzado nuevo en mesa, ¿cuál sería? 17 minutos. No lo estoy recomendando por un tema operativo, pero le estoy diciendo que es factible hacer enfriar la fruta rápido. Si tienen un récord Guinness, ¿cuál es el enfriamiento más lento de nueva mesa? Lejos se lo ganaría Sudáfrica. Se demora de 36 a 72 horas de enfriar. Como dice el maestro Forrest Gump, estúpido es el que hace cosas estúpidas. También hay una tendencia que viene de la Universidad de California, que es sacar la fruta, hasta la temperatura de pulpa, el tiempo, sacar la fruta cuando todavía no se ha enfriado totalmente. Cuando falta un octavo para enfriar o cuando se han enfriado los siete octavos, ellos dicen que la fruta hay que sacarla, dejarla que se enfríe en una cámara de almacenaje. Las cámaras de almacenaje no enfrían el producto. Esta es un curso más raro de enfriamiento, por lo tanto, la fruta debe enfriarse a la temperatura de almacenaje o transporte. Una de las cosas que me pidieron es tirar frases potentes y bueno, el otro día, hace unos años atrás, me conté con Yoda y aquí les tiro una frase potente. Disminuir deshidratación y pardemento al raíz que quieres, el manejo de cerezas seguir debes. Quiere decir que tenemos que ver cómo se manipula la cereza. Obviamente no estoy hablando de enfriar la fruta con agua, absolutamente no, pero el concepto de cómo se hace desde el punto de vista de bajar la temperatura lo más rápido posible y usar bolsas con atmósfera modificada, que realmente no son de atmósfera, pero son bolsas que permiten una alta humedad relativa, son el camino a seguir. Entonces, de cosecha a recepción en el menor tiempo posible, siempre la fruta cubierta, humificar si es posible, acuérdense que la alternativa mejor es enfriar rápido, no es conveniente meter fruta caliente a una zona de recepción de materia prima, como les digo, enfriar la materia prima debe hacerse, es fundamental, y tenemos que bajar la temperatura y aumentar la humedad relativa lo más que podemos, pero el enfriamiento forzado es fundamental. En el tema de las cámaras de clasificación, los que quieran hacer packing americano, que es absurdo, porque me va a costar la clasificación, va a ser muy compleja, voy a tener problemas con los evaporadores, voy a tener problemas con Ketline, al formar residuos sulfúricos en el racimo, y lo otro es que me va a costar mucho más bajar la temperatura rápido, sobre todo la materia prima. ¿Qué ventajas tiene el anillo sulfuroso? Mantiene el raquí verde, por lo tanto, es un antioxidante también, es una muy buena ayuda, por eso que la atmósfera modificada sin anillo sulfuroso no va a funcionar. El problema es que podemos tener blanqueamiento a las vallas si el anillo sulfuroso es capaz de penetrar. Hay que tener cámaras de gasificación potentes, o sea, no tiene sentido hacer este tipo de estupideces como se ve, hay que tener cámaras que sean eficientes, de manera que el proceso gasificado sea eficiente y en el menor tiempo posible para deshidratar lo menos posible. Hay que tener un alto caudal de aire y alta presión. La relación de presión es inversa con el caudal, a menor presión me llega al caudal de aire, entonces el problema es que si yo le meto mucha presión al tener un embalaje muy cerrado, el problema es que me va a caer el caudal de aire, por lo tanto, tengo que tener ventiladores que me den alto caudal a alta presión, y cuando hablo de alta presión estoy hablando 70-80 milímetros de columna de agua de caída en el palo, lo que quiere decir que eso en el ventilador va a ser aproximadamente 100, una caída de presión de unos 100 milímetros de columna de agua. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el enfriamiento rápido se contradice con los envoltorios, por eso que hay que enfriar la materia prima que es fundamental, y obviamente que hay que medir, no podemos gestionar lo que no medimos, y hacer túneles de dos pisos claramente no es el camino porque no le vamos a poder meter presión porque los pales nos van a colapsar, hay que tratar de hacer el frío de un piso pero rápido. Después los embalajes sabemos que es una barrera con temperaturas altas, por lo tanto, cualquier tipo de protección que le haga a la caja va a evitar la deshidratación y los golpes, cualquier tipo de cobertor que colocamos va a aumentar la humedad relativa con el ciclo caliativo, lo más efectivo es bajar la temperatura rápido al final de materia prima, el problema es que hay que remover cuando queremos gasificar, eso es lo que estamos haciendo acá cuando colocamos camuchones, coberturas sobre el pal, estamos disminuyendo el déficit de presión de vapor pero sigo teniendo un déficit de presión de vapor alto. Hay que tener mucha precaución con las condensaciones cuando las metemos a cámaras frías, tenemos que enfriar por convección y enfriamiento rápido con los envases y los embalajes, claramente si por algún motivo nos permiten los sliders o los polios o los zippers nos permiten cerrar lo que eso ya sería peso fijo, obviamente el enfriamiento va a dificultar más, pero hay que tener tripajes que me permiten el enfriamiento rápido. También, si nos vamos con más clamshell, que es una estructura de peso fijo cerrado desde el punto de vista de COVID es una alternativa, pero recuerden que se nos va a deshidratar más en tránsito y vamos a tener más problemas de deshidratación porque tenemos que cortar el racimo para que quiepan en los clamshell. Por lo tanto, de hacerlo hay que hacerlo en clamshell grande de 4 libras, no el clamshell pequeño. Acá tenemos las bolsas que podríamos ir utilizando, básicamente esto lo pueden repasar después con calma porque se me está acabando el tiempo, en la medida que yo tengo mayor área ventilada voy a enfriar, voy a tener una velocidad de enfriado mayor, por lo tanto, si enfrio más rápido voy a tener una velocidad de deshidratación, una deshidratación en el perfil menor, pero a mayor porcentaje de área ventilada voy a tener una deshidratación mayor en tránsito, por lo tanto, tengo, estamos obligados a irnos con un porcentaje de ventilación menor cuando vayamos en tránsitos largos, pero para eso voy a tener problemas con los perfilos porque los perfilos no van a ser capaces, necesito perfilos rápidos, hay una creciente tendencia en el transporte a irse a transporte contenedor por la eficiencia que es y además hay un menor costo en el flete 12%, pero a los sistemas de aire forzado sobre todo a los antiguos le estoy metiendo una mayor carga térmica, tema de los contenedores, aparece que hay un fuerte ciclo corto y hay que hacer estivas adecuadas para que no se me caliente la zona del motor que es lo que es cuando hay una mala estiva, acá tienen una estiva que realicé hace ya bastante prácticamente 20 años que funciona bastante bien, es gratis, la pueden utilizar y el tema de la fumigación para Chile que vamos a Estados Unidos, recuérdense que la temperatura hay que apagar los sistemas de mantención de temperatura en los barcos cuatro días antes después de la fumigación la fruta está entre 5 y 12 grados por lo tanto esa fruta después sí o sí hay que enfriarla para bajar esa temperatura sobre todo si la voy a vender de inmediato. Y ya para terminar dejar el manejo post cosecha de UVMES en manos de profesionales altamente calificados y con probada experiencia y dejar a los opinólogos en los matinales de TV. Muchas gracias y que tengan una excelente temporada y espero responder las preguntas que tengan. Gracias.